Bueno amigos, estamos en vivo en las puertas del infierno. En la salida de los grandes, en la fuga total, estamos justamente a la entrada de la Conque. O la salida, según depende de cómo lo quieras ver. Del centro de convenciones, en donde bueno, ustedes podrán ver que la gente ya está retirándose, esto ya es lo último, ya hicieron el cierre oficial, entonces pues ya estamos por partir. Ya está hecha la invitación para Conque 2018 aquí en Querétaro. Así es, que pues si esta estuvo buenísima, la que sigue no sé cómo la van a hacer. Esta ya genera un precedente que pues vamos a ver, dicen que mejoraron morir, entonces ya murió un rato, esta que fue su resurrección, fue como tal, hasta la gloria. Entonces vamos a ver qué sigue en la otra. Bueno, Conque, la convención Quetzalcóatl, acaba de terminar esta, que sería su octava entrega. Sí, más o menos. Ya nos dieron chance, vamos a ser los más anchos. Ahí está. Juegosito, tápate Juegosito. Está haciendo mucho aire. Está haciendo aire Juegosito. Bueno, entonces, estamos aquí en la Conque, ¿qué te trae la experiencia? Pues mira, soy fan de las convenciones, a mí no me tocó, no pude ir a ninguna de las Conques anteriores, y entonces bueno, pues tuve la oportunidad de ver muchas convenciones en el Inter que esta regresaba. Y para hacerte muy franco, creo, y lo he dicho muchas veces, esta es la más grande que he visto aquí en México, es la que más cosas ha traído en cuestión de personajes famosos, la que más ha puesto, o le ha puesto empeño, le ha invertido a traer un espectáculo que sea realmente de calidad y no nada más traer a cualquiera, ¿no? Eso es muchísimo. Luego, la cantidad de gente, la afluencia, la gente batió récords, yo creo que por mucho rato, y la otra muy impresionante también es que no dejó de ser un evento familiar, y eso es maravilloso. Pues yo soy un veterano de Conque, totalmente un veterano de ciertas convenciones, pero más de Conque, porque yo estuve en la primera, estuve en cada una de ellas, yo tengo mucho cariño a Conque en muchos sentidos, porque Conque fue mi primera vez en muchas cosas, ¿no? Incluyendo mi primera convención de cómics, mi primera oportunidad como prensa dentro de un medio de comunicación, como representando, bueno, técnico en el cafete de prensa, fue en Conque, porque la primera vez que lo hice fue haciendo cobertura interna para ellos, en la cuarta Conque, y bueno, de ahí, no he parado, he asistido a todas, y bueno, yo que tengo la fortuna de tener el conocimiento de lo que son las convenciones en el extranjero, por ejemplo, Comic-Con, Star Wars Celebration, pues yo te puedo decir que en una escala, obviamente, muy mesurada, estamos a un nivel ya de Comic-Con en el sentido de manejo de público en cuanto a cantidad y de artistas. Sí, no, y además, ¿sabes qué? Algo bien interesante, y esto es para toda la gente que vino, y que de repente por ahí hacía algunos comentarios medio extraños de la Conque, que porque la organización hizo aquello, para ser muy honesto, esta organización estuvo maravillosa, la cantidad de gente sobrepasó todo, entonces, también es como de esperarse que tengas que hacer fila dos horas por un autógrafo, por la cantidad de gente que está aquí, ¿no? Ahora, tenemos que ser muy sinceros con esta cuestión de la cantidad de gente sobrepasó, en ningún momento sobrepasó el cupo, o sea, Protección Civil tiene un límite, creo que eran 20 mil personas diarias, ahí está Protección Civil, o sea, ellos habían dicho 20 mil personas por día, más o menos, era el máximo, entonces, Conque decidió cortarlo en 18 mil, más o menos, ahí hubo una variación importante de gente, que dijeron, hasta aquí, para que ya no haya sobrepasó y haya más problemas, o sea, sí se esperaba, o sea, estaba contemplado, pero realmente era un sueño. No, sí, exactamente, ellos, su sueño era, ojalá lleguemos a los 18 mil, ¿no? Pero esperaban a lo mejor menos. Y lo lograron en sábado y en domingo, hubo sold out por completo en sábado y en domingo. Sí, y además, algo bien interesante es que cuando estuvimos platicando con la gente de los expositores, nos decían, es que esto, desde el jueves, fue maratónico, fue total, fue un evento completo, les fue excelente, mucha gente, un ambiente que hasta donde yo nunca vi o nunca supe que se hubiera reportado algún incidente de ningún tipo, entonces... No, porque además esas cosas siempre se saben, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre se saben, o sea, a mí en San Diego Comicón me tocó enterarme de que alguien se había caído, de unos niños se cayeron en las escaleras. Bueno, no solo porque yo lo vi, sino también después lo escuchamos. Tenemos jugoamigos por acá. Hola. Hola, hola. Ven, ven, a saludar, ven. Pues ven a saludar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ¿de dónde vienes, Luis? De aquí, soy de aquí. ¿Eres de Querétaro? Sí. ¡Genial! ¿Qué viniste a ver? Pues vine los tres días a ver la conferencia de Stanley con René Franco. Muy padre. Y ahorita acabo de salir a ver al Hijo de Santo y... Y súper. Qué chido, qué padre. La verdad es que es bien importante. ¿Y luego quién te trajo? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Ella no quiere salir en cámara, ¿no? No, yo quiero... Pero bueno, nuestro querido juego amigo, vamos a tomarle una foto. Bueno, que nos tomen la foto. Vente para acá. Vente para acá. A ver, toca, agarra ese micrófono. Ahí está. Eso es. Nos tomamos una foto allá viendo a la cámara de allá. Y ahora podrán ver en la pantalla la foto de la foto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Toma juego amigo. Cuídense mucho. Cuídense mucho y pues nos vemos despuesito. Gracias, sigan. Sigan con Juegos Wets y coleccionables. Bueno, estábamos hablando de esto de la onda. Y fíjate que yo leí muchas cosas en internet que decían que está mal organizado, mala logística, muchos se quejaban de las filas. Esto es nuevo. Creo que las últimas moles habían tenido cierto afluencia en ciertos puntos donde sí había filas largas. Pero esto es nuevo para todo el público en México. El hecho de filas tan grandes. Y a mí no me... O sea, vaya, no es presunción ni nada. Pero a mí no me sorprende lo más mínimo porque yo vengo de la madre de las convenciones y ahí sí las filas son filas. Prácticamente todo Comic Con. O sea, por eso son casi cuatro días de evento. Porque pasas un día haciendo cinco filas y se te acabó el día. En cinco filas. A o menos. A o menos, sí. Y muchas veces estás formado desde las cuatro de la mañana, ¿cierto? Hay gente que se forma desde un día antes. Yo he llegado como a las cinco de la mañana y todavía me ha tocado filas. Sí, no, yo sí me voy a dormir un rato. Pero, este... Vaya, son filas que yo conozco y que a mí no se me hacen raras en un... En un evento de este tipo. Y eso es solo para tomarte una foto. Ahora por el autógrafo. Sí, simplemente. El autógrafo que fuimos ayer, que estuvimos formados una hora. Y pudimos entrar a un autógrafo de una personalidad importante. Vean los videos para que sepan quién. Pero la cuestión es, es una hora. Y no nos cuesta trabajo esperarnos una hora porque hemos visto filas hasta de cuatro horas. Y bueno, hay que mencionar que ese autógrafo que buscamos es parte de la Conque. Eso era de los eventos programados donde los artistas iban a darle el autógrafo gratis a los que estuvieran en la fila hasta que la cortaran. Sí, así es. Porque aquí falta... Yo creo que el próximo año van a implementar esto que es muy común en Comic-Con, que es un letrero que te pone end of line. Aquí se acabó la fila. A veces te pone... Este es el último en la fila y te puedes seguir formando. Pero cuando te dan el famoso end of line, no hay poder humano. Ya nadie puede formarse. Sí, así es. Y además es importante que ustedes sepan que esto también es por seguridad. No nada más de la persona a la que te va a dar el autógrafo, sino también por seguridad del mismo público. Que cuando hay demasiado público, empujan, te avientan, te jalan las cosas, te caes, te pisan. Es importante. Esto es parte de la seguridad del evento. Yo leía a muchos también, ¿no? Es que no han cumplido nada los que tenemos el desayuno de Stanley. Y era para que nos hubieran dicho qué onda para hacer nuestros planes. Hasta las 12 de la noche, algo así, fue cuando soltaron los correos electrónicos diciendo dónde iba a ser el desayuno. Porque hubo ahí un payasito que publicó todos esos datos en línea. Y luego, luego lo borraron y creo que a él le quitaron el derecho del desayuno. Porque eso es por seguridad de Stanley, principalmente. Y luego de todos los que van al desayuno. Imagínate que llega toda la banda, queremos Stan, y entonces eso se tendría que cancelar en ese momento, por supuesto. Y los que pagaron esa experiencia no podrían disfrutarla. Claro, mira, el problema es, si te llegan a dar un portazo como estos, no nada más estás afectando a Stanley, Perseo, a la convención como tal. Estás afectando al público que va a venir a la siguiente. Y al restaurante, y a la imagen del país, y la imagen del evento, y del estado. El próximo evento que digan, oye, queremos invitar a tal artista, y va a decir, oye, no, porque ya sé qué le pasó a Stanley la vez pasada, mejor no. Y entonces estamos, nosotros mismos estamos logrando que ya no puedan traer a alguien importante. Entonces, por eso es necesaria esa seguridad, por eso es necesario ese proceso, no es nada más de gratis. Les repito, no estamos pagados por con que no nos interesa, porque ahorita vamos a hablar de lo que sí está mal. Pero no se trata de que lo estamos echando por atendos, porque sí, estamos viendo cómo una convención se puede llevar bien. Y se puede llevar, este, a buen término, siendo objetivos. Así es, efectivamente. Ahora, ¿qué? Porque tenemos que mencionar cosas que también estuvieron como raras. No, claro, claro, hubo algunos detalles también que, bueno. Algunos que no son imputables a Conque. El que nos pasó ayer fue una cosa que dijimos, no puedo creerlo, I don't believe it. Los que no conozcan, estamos en un auditorio nuevo, creado aquí en la ciudad de Querétaro. Es, véanlo, o sea, vean la panorámica. Es un centro de congresos muy impresionante, muy high-tech. Sí, y además, lo interesantísimo de este lugar es que está en la parte alta de un cerro. Exactamente. Entonces, el acceso a este lugar es un lugar muy empinado. Y es una carretera privada para llegar a este lugar. De hecho, el final de la carretera es este auditorio, el estacionamiento, y hay una vuelta para regresar. Claro, hay una pequeña vuelta antes, por si te equivocaste de camino y estabas despistado. Pero, bueno, están viendo la panorámica de cómo estamos, ¿no? Y ayer, sábado, que fue el primer día del sold-out, yo creo que aquí Protección Civil y el Cuerpo de Policía del Estado de Querétaro sintieron mucho la presión y trataron de controlar el acceso desde la mañana, pero nosotros tenemos que llegar mucho antes de la mañana para tratar el juguetlani. Y entonces, pues nos vimos embotellados, en un cuello de botella, creado por las autoridades, porque estaban tratando de evitar que gente que no tuviera boleto entrara al recinto, pero ni siquiera al recinto, sino al estacionamiento de aquí del centro de convenciones. Y, pues, resulta que salió peor porque está muy empinada, muchos carros se sobrecalentaron, se hizo un traficial horrible, muchas personas, sabemos que algunos juegos amigos no pudieron llegar por eso y luego el proceso de la entrada. Entonces, eso sí, eso es imputable a las autoridades. Por quererlo, por brindarnos esta protección, pero la infraestructura del lugar no permitía eso. O sea, a lo mejor era que los rebotaran aquí donde te puedes dar la vuelta. Para que fueras hacia abajo, claro. Y no justo en el punto, además, porque la pendiente sí está bastante inclinada, ¿no? Sí, bastante. Además, algo también que es importante y que mucha gente lo ve como una falta de organización, y no es por falta de organización, también lo veo yo así, es la hora de la entrada, solo hay una entrada principal, no es como en otros lugares que tienes entrada aquí, entrada allá, entrada allá. Sí, como un estadio, ¿no? Que tienes el acceso A, B y C. Exacto. Aquí es solo un acceso y son cuatro filas las que se arman para entrar. Porque además, o sea, ya vieron la panorámica, no hay forma de entrar por allá, no hay forma de entrar por el lado derecho, no hay forma de entrar por atrás porque es una barranca. Sí. Entonces, el único acceso es el que está detrás de nosotros, bueno, frente a nosotros, detrás de la pantalla. Sí, entonces, ahora, aquí hay algo... Y está viendo el acceso. Está viendo el acceso, ahora es algo bien importante. Todo mundo trae mochilas, entonces tiene que haber un control sobre lo que hay en las mochilas, se tiene que revisar, se tiene que ver... Entonces, también, muchas veces es parte de ese problema, ¿no? Ahora, a todos se les... si traías aguas para el evento, se las quitaban y todo, porque uno no puede saber, a ciencia cierta, si lo que traes es agua o vodka o tíner o algo, un explosivo o lo que sea, entonces, es por seguridad. Y no le van a dar el trago, ¿no? No le van a dar el trago ahí. No, no, o sea, es por seguridad que se evite, o sea, no es tanto porque, ah, sí, quieren que consuman lo de adentro. Una parte sí, pero la principal es que es por seguridad, nunca sabemos qué pueden traer y, pues, creo que tenemos saldo blanco. Sí, hasta ahorita no nos hemos enterado de nada malo de ese aspecto. Lo que sí hay algunas cosas es, siempre hay haters de todo, siempre va a verlos. Y, por ejemplo, mucha gente luego se va con esos comentarios, por ejemplo, ponían un comentario, ah, es que no hubo nada de cosplay. No es cierto, o sea, hubo un chorrísimo de cosplay, ¿no? Y hubo hasta concurso ayer y ganó un Iron Man. Entonces, sí hubo cosplay, sí hubo servicio de baños, de hecho hay un montonal de baños que puedes utilizar. Y los cosplayers tenían un vestidor para ellos, o sea, no era que se metieran al baño, que dos, dos, tres y lo hicieron, ¿eh? Sí, pero no eran de los que venían como parte del evento, sino de los demás. La otra es, algunas personas decían, es que hubo alimento insuficiente o espacio insuficiente de alimentos. Ah, sí, yo vi eso. Había una cantidad impresionante, ya nunca pusimos el, yo quería hacer un recorrido por los food trucks, pero ya no pudimos pasar, pero había como doce food trucks y había comida de todo. Unos tenían hamburguesas, otros, este, tenían sushi, había los que vendían hot dogs, los que vendían tacos, los que vendían wraps, había unos que vendían costillas. Muy buenas. Este, había unos que vendían helados, otros que solamente vendían refrescos, había opciones vegetarianas también, había de todo. Claro, los precios, pues son a precio food truck. O sea, ya ni siquiera de convención, a precio food truck. ¿Estás haciendo tragar los food trucks? Bueno, sí, sí, sí. Ahí sí yo dije, es el mismo precio. Por eso nunca voy a los food trucks cuando puedo ir a un restaurante, ¿no? Así es, así es, efectivamente. Nos dice, nos dice acá Luz que quiere, que quiere. Ok, bueno, vamos a darles voz a ustedes a través de Luz. Hola, Juego Amigos, saludos a Julián Rosas, que les mando saludos a Juanma, saludos desde Puebla, Alberto Rivera, Sonia García, felicidades, este, Karim Rak, Jesús Villanueva, saludos desde Chicago, Liam Chavarría, saludos, Oscar César, hola, un saludo. La siguiente, ¿con qué? ¿Dónde va a ser? Va a ser aquí mismo, en el mismo centro de ingresos, aquí en Querétaro, fechas por, por definir, pero va a ser también en mayo. Sí, más o menos por esas fechas, pero este recinto va a estar, creo que este y hasta el siguiente. Por dos años más y ya después de ahí veremos qué otra negociación se queda con el Estado. Luis Wilfredo Legón, saludos desde Barquisimeto, Venezuela, de Pana, que es una buena conversión y en México es un ejemplo a seguir. Desearía que en mi país se dieran convenciones así. Hugo Vega, ¿cómo vieron la organización? Sé que hay que hacer filas, pero parece que Gantus y Franco se quedaron con la conca de 1996. No puede ser posible que viera una organización terrible para un evento de esta magnitud. Ahorita viene otro comentario. Daniel Palacios, hola. Víctor Pérez, ¿qué pasó? Jorge Hidalgo, el mejor evento de Latinoamérica. Ángel Hernández, hoy duré tres horas por un poste de Mondo aquí. Y, si no me equivoco, Ángel está en Estados Unidos. Ahorita me dices bien de dónde. Está Mondocón ahorita. Está Mondocón ahorita. Comparativo, comparativo. Mondo es una tiendita. Exacto. Mondo es una tienda, pero bueno, o sea, Mondo es un nombresote, porque ellos hacen cosas de arte muy, muy exclusivo. Y, de hecho, ahorita ya están sacando viniles y otras cosas, pero lo que es Mondo son ilustraciones. Y ahorita está Mondocón. Ellos están, creo, en Austin, Texas. Y su evento dura dos días y es un sold out desde hace meses. Y alguien en esa convención tuvo que hacer tres horas de fila para conseguir un póster. No, no, un póster. Ni siquiera la firma. Que le dieran el póster. Un póster que pueden comprar mil personas porque hay mil impresiones. Y nos quejamos de dos horas aquí, ¿no? Digo, ¿quieres que nos quejemos? Yo estuve en Star Wars Celebration. Fui a comprar la planera oficial, la que traía yo el jueves, que te decía 40 años Star Wars, más una que dice Celebration y otras cosas. Pero te metes a la tienda oficial y nos dicen, la fila está como de hora y media. Dijimos, ah, sí tenemos tiempo porque queremos hacer una conferencia. Hicimos, realmente tardamos tres horas para entrar a la tienda. Nos habíamos tardado 25 minutos en ver que resurtieran porque las cosas ya se habían agotado. Entonces, iban resurtiendo conforme se iba acabando. Y de ahí tenías que hacer otra fila para pagar lo que acababas de comprar. Entonces, yo terminé haciendo seis horas de fila por comprar los objetos de la Celebration. Que en mi caso fue una playera. O sea, es una sola playera, seis horas. Aquí, para ver a Stan Lee, la firma de autógrafos, fueron como cuatro horas y media, cinco horas, por ahí así, pero el mar de gente era eterno. Luego, la conferencia de Andrés Bustamante fue una fila que duró, creo que, ¿qué te gusta? No pudo haber durado mucho, duró como hora y media. Una hora y media, más o menos. Porque fue casi de lo primero que se inauguró ese día. Y vaya, y al final vale la pena porque yo lo puse, ¿no? O sea, poderme poner esta playera de 40 aniversarios de Star Wars, El día de Star Wars, lo valió todo. Ahora, conforme a lo que decían, Luis y Franco se quedaron en la conca del 96, pues yo quiero saber qué edad tienes. Porque si estás hablando del 96, estás hablando de hace 11 años. Y, este... No, hace 21 años. Y nada que ver. Entonces, si tienes menos... O sea, si tienes 25, ni siquiera supiste de esa convención. Y no viste cómo estaban organizadas. Siempre han estado muy bien organizadas. Ahora, lo que yo estaba platicando con otras personas que también estaban como diciendo, es que sí está mal organizada. Digo, no, hay una logística bien hecha, bien planteada, porque el evento gira y está en movimiento. El evento fluye normal. El problema muchas veces son las personas encargadas de ejecutar esa logística. Porque los voluntarios, sí es otro tema del que hay que hablar. Muchos, hay que reconocerle a todo su esfuerzo. Muchos estuvieron ayudando, pero muchos te ponían el pie. Sobre todo en la entrada. Yo quiero hablar de la seguridad. Y tú lo viviste también. Estábamos haciendo fila para un autógrafo. Faltaba una hora para entrar a ese autógrafo. Y llegó alguien de seguridad y se puso ahí a hablar muy, muy sangronamente. Hagan una sola fila, uno atrás del otro. Levántense, no pueden estar sentados. O sea, era una fila que bien decía Ricardo hace un momento, o hace un rato. No estorbaba a nadie. Faltaba una hora. Ya estaba diseñada el espacio de la fila. Estaba diseñado el espacio para la fila y aún así salió alguien de seguridad para hacer eso. Pero ahí sí no eran los voluntarios. Era seguridad del lugar. Era seguridad del lugar. Y eso no tuvo nada que con Conque. Esta es seguridad del centro de exposiciones. Así es. Entonces, sí hay errores, obviamente. Pero no todos son imputables a la organización, sino más bien a la ejecución de esa organización. Ahí sí puede ser varias cosas. En todo caso, ¿qué le puedes decir a Conque? Pues hay que pasar un poquito más de tiempo capacitando a los voluntarios o definiendo bien sus roles. Porque lo que nos pasó acá, ¿no? O sea, íbamos a entrar a ver una conferencia en el Foro Sixto Valencia, que ahorita ya se alcanza a ver. Es allá por esas columnas que están por allá atrás. Pero, este... Adelante, adelante, adelante. Adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás conmigo? Bien. ¿Cómo te llamas? Dieter. Dieter. ¿Cuántos años tienes? A once. Dieter, ¿qué? Gómez Gutiérrez Hernández. Dieter Barajas. ¿Barajas? ¿De dónde vienes? De San Juan del Río. ¡Ah! Mi tierra putativa, yo viví muchos años en San Juan del Río. Sí, yo vivo ocho ahorita. ¿Tienes ocho años? No, once, pero he vivido ocho en San Juan del Río. ¡Qué bien! ¿Qué fue lo que viniste a ver aquí? Eh, principalmente a los youtubers famosos y también un poco a conocer, este, las convenciones y todo eso, porque casi nunca había venido a una de estas. ¿Y te gustó? ¿Te gustó la convención? Sí. ¿Qué te gustó? Conocer a la gente famosa. Genial, genial. Y aquí estás ahora con Juanma, que es famoso. ¡Ay, soy bien famoso! ¿Te quieres tomar una foto con nosotros? ¿Me vente a tomar una foto? Gracias, papas. Haz que un tantito para que se sienta aquí. Vamos a dar. Que salga, jugocito. Que salga, jugocito. Te toca agarrar el micrófono. Los jugos amigos agarran el micrófono. Eso. ¡Gracias! ¡Hombre, Títer! Muchas gracias, Títer! Un obsequio de Juegos 7 y Coleccionables. Muchas gracias por seguirnos. Y por estar acá. ¡Fuyense mucho! Gracias. ¡Adiós! Bueno, entonces estábamos hablando de que aquí atrás está el Foro Sixto Valencia que está abajo por unas escaleras, es un subsalón y al lado estaba la Stanley Experience, entonces pues nos vieron en el primer en vivo, estábamos ahí platicando con las personas, que les van a firmar y todo eso y pues ahí nosotros queríamos ver una conferencia sobre la presentación de Editorial Novaro, que era un documentario que yo tenía muchas ganas de ver, pero no había quien nos dijera en qué parte podíamos empezar la fila para el documental y dónde estaba lo de Stanley y de repente llega alguien muy prepotente, eso sí, se acabó, se acabó, se canceló, se canceló y de repente ya habíamos como bastante banda haciendo fila y se canceló, pero no hubo quien nos dijera nada y nos pasaron, no, 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 dile, o sea, por ejemplo, podrán ver que están pasando varios, dile a los de Playera Verde Fosforescente y no, 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 los de Playera Rosa son los que saben, ¿no? Y así será, y dime, vamos, dime si diretes. Nadie sabía bien qué era lo que estaba pasando, eso es una falta de comunicación, sí, es una falta de comunicación por parte de las personas que ejecutan o que tienen que ver todo el proceso de ejecución de las normas de la logística. Pero repetimos, no es una cuestión imputable al comité organizador, el comité organizador cumplió en casi todos los sentidos, digo, en algunos casos de los paquetes no puedo ser específico, digo, lo vimos ahorita con un amigo, él había comprado el cómic de Stanley y de Spider-Man y no se lo habían entregado y luego dijeron que ya no los entregaron la gente de Stanley, que a lo mejor le reembolsaban, pero bueno, todavía siempre está la opción del reembolso, ¿no? Y digo, y ahorita llegabas a la tienda con que y ahí estaban los prints, ¿no? Y estaban todos ahí, sí. Entonces, bueno, ya no sabemos, a ver, ¿qué más? Por acá a Jerry Colmillo Vázquez, excelente crítica objetiva de los hermanos de Juegos Sueltos y Coleccionables, Alejandro Navarro, saludos, déjenme ver, dice Oscar César, saludos desde Tampico, René Reséndiz, ya comentamos que las siguientes conques también serán aquí en Querétaro, Hugo Vega, las filas, no lo digo por los largas, sino que a mí me tocó en varios eventos que hicieron y deshicieron varias veces la fila y los que nos formamos al principio terminamos en los últimos. Pero quiero mencionar algo así muy importante, todos los que se formaron obtuvieron lo que tenían. Sí, o sea, la gente que se formó independientemente, no sé si hicieron o no, deshicieron las filas, yo no lo vi nunca, ¿no? Pero eso es una falta, te digo, de las personas de las playeras de colores, pero todo el mundo tuvo lo que... Una de mis experiencias, y es la experiencia de casi todos los que hemos ido a Comic Con o a estos tipos de eventos es, te formas y puedes llegar el momento en el que te digan, ya no hay, hice cinco horas de fila y ya no hubo, y eso es Comic Con. Aquí todo el mundo se le dio lo que tenían, obviamente por eso había boletos firmados, había boletos ya comprados para la foto, para el autógrafo, para todo. ¡Las sortugas ninja, mujer! ¡Ahí van las sortugas ninja! Para que sepan cómo son sin máscara. Así son ellas. Adiós, chicas. ¡Adiós! Y entonces, bueno, eso es lo que sucede, allá puedes fumarte cuatro horas y se acabó, se acabó, porque ahí existe la política del first come, first serve. O sea, el primero que llega es el que se lleva el asunto. Aquí todos, o sea, sí fue engorroso, pero de todas maneras se llevaron la foto y el autógrafo. Sí, y hasta donde yo sé, toda la gente que buscaba algo en específico lo encontró, salvo la gente que llegó hoy al final, que dijo, no, es que me dijeron que había una figura de esto, de aquello, ya no la encontré, obviamente no la ibas a encontrar jamás. Sí, porque se agotó casi todo el viernes. Saquearon todo desde el viernes, de hecho el jueves ya empezaron a tener problemas. Ojo, ojo, nadie saqueó nada, se vendió todo, nosotros lo decimos porque parece como que saquearon el lugar, pero no, no, se agotó. Sí, no, agotado totalmente y luego, sí, 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 pero hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, Hasbro, hubo un comentario, es que Hasbro no llevó casi nada, llevaba tres stands, Hasbro traía tres stands y en los tres se acabó, luego Panini también traía tres stands, se acabó. Sí, Camite tenía un stand, pero estaba bastante amplio, que sería como lo de dos o tres tal vez, también tenían, no se acabó, pero tenían el producto repartido como para que... Para que se viera que había, sí. Sanborns estaba también muy mermado, ¿no?, este, su producto y los demás expositores estaban casi vacíos. Bueno, Sanborns se veía un poco más surtido porque tiene aquí Sanborns, o sea, Sanborns hay en Querétaro y se pudo resurtir. Sí, pueden regalar producto de las tiendas de acá, pero... Sí, pero los demás no, y aún así estuvieron hasta el final y se empezaron a quitar hace 20, 30 minutos, ¿no?, o sea, esperaron a que la gente obtuviera lo que vino a buscar. Ahora hubo gente también, y esto es bien importante. Si tú compras un boleto para los tres días y los tres días llegas a las cuatro de la tarde, es complejo que encuentres lo que vienes a buscar. Sí, bueno, lo cierto es también eso, o sea, el público también tiene que poner su parte y entender qué tipo de evento estás asistiendo, sea lo que sea. Eso fue una convención de cómics, pero si hubiera sido una convención de electricistas y el cable del 40 se acabó temprano, no esperes llegar en la noche y decir, tengo el cable del 40, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tiene que tener, entender como público qué es a lo que vas y que, pues, tú no eres el único que quiere algo y vas justo al lugar, o sea, puede pasar, ¿no?, que te sientas un poco marginado o un poco especial en un grupo donde dices, es que solamente yo busco al Hombre Araña, pero, pues, estás en un lugar, justo en el lugar donde todos los desadaptados como tú se reencuentran y por eso es que estas convenciones son tan maravillosas porque todos nos encontramos con intereses en común y todos queremos eso mismo y es lo que pasó en Celebration, o sea, esta Celebration a mí me pesó más en muchos sentidos también porque ya no estoy tan joven y me pesó en muchos sentidos, pero después de que pasabas las filas, porque más este año la seguridad en Estados Unidos se incrementó mucho, las filas, la fila de las seis horas, yo sí salí harto de las seis horas, pero entre la fila estamos haciendo bromas y sales y de repente ves padres, niños, ves niños en vestidos de cosplay, emocionados con las actividades que están ahí nada más para tomarte fotos y se te olvida y entonces te acuerdas que todos estamos por la misma causa, ¿no? Sí, y además es bien entendible, ¿no? Hay gente que va a lo que va y no le gusta a lo mejor hacer filas y todo porque a lo mejor tiene un problema que tiene que irse rápido y lo que sea, pero la mayoría de la gente aquí y lo pudimos ver desde los niños, desde los adultos, vimos gente muy grande, muy grande de verdad, con todo, gente con capacidades diferentes, también eso es bien importante mencionarlo porque eso fue un acierto de la organización del evento, se les dio todo el acceso, se les dio todo el apoyo, los vimos a los chavos ayudando a la gente en sillas de ruedas a subirse, a tomarse fotografías a los stands y obviamente los cosplayers salieron con ellos a tomarse fotos y no dentro del lugar donde ellos estaban. Eso es algo maravilloso que obviamente nadie va a hablar de eso, ¿no? O sea, nadie va a decir, ah, qué buena onda porque me tocó que le ayudaran a mi mamá a subir a este lugar, ¿no? O sea, también tiene muchos aciertos la... Sí, ¿qué más hay? Cuando me agarran entre un saludo y otro. Este, Mauricio Cardeña, ¿dónde está el Fruzzi? Es una buena pregunta. ¿Dónde iba a venir? Pero no sabemos qué le pasó. Igual y se le quedó el carro ahí en la subida desde el viernes y no llegó. Ha de estar ahí en la colonia de Roma, pues aquí estoy en Querétaro, ¿no? En la calle Querétaro, ahí está. Este, Raúl Zamora, saludos. ¿Hay transporte para llegar a la Conque? Sí. Sí, hubo camiones desde la Alameda. En la Alameda del centro. Gustavo Olvera, saludos desde Moctezuma, Ciudad de México. Saulo Granado, saludos, juegos fuertes y coleccionables. Carlos Raúl Ceáñez, saludos desde Parral, Chihuahua. Eric Hernández, saludos. Este, dice Franco Guzmán, ¿qué se quejan de las filas? Se nota que no han ido a convenciones. Ángel Hernández, en Texas, es la Wicked Convention. Este, ¿cuántas firmas habrá hecho Stan Lee? Pregunta Antonio Chavarría. Este, Hidalgo, Jorge Hidalgo, la neta hubo comentarios que parecía que estaban hablando de un evento diferente. Típico de haters. El evento fue épico, genial. Saludos, brothers. Déjenme ver, porque por aquí. Daniel Morales, me gustó mucho verlos ahí. Gracias por la foto, son excelentes personas. Espero verlos pronto en otra convención. Gracias, Daniel. Alejandro Flores, gran evento y felicidades por la cobertura que hicieron ustedes. Por acá, más saludos. Paco Enjambre, hola. Marta Silvelet, muchas felicidades. ¿Por qué hay que quejarse? Es difícil controlar tantos asistentes. Ricardo, saludos, tocayo, excelente cobertura. Saludos al tocayo, muchas gracias por sus comentarios. Todos lo hacemos por ustedes, la verdad. Y Saulo Granados. Saludos. Muchas gracias, saludos. Este, hasta lo que son todos los que tenemos en estos momentos. Pues sí, es que así son las cosas. Gracias, Ángel Hernández, ¿no? Por ahí también, saludos. O Fernández, Ángel Fernández, saludos. Saludos a Monterrey. Una machaca. Master Jones, excelente cobertura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, ahí va un niño Camilimán. Un niño Calimán. Calimán. Para que vean que el cómic mexicano tiene mucha afluencia todavía. Es impresionante el mercado de Querétaro, ya visto en otras ideas. Aquí está el Dr. Strange. Este, mira, hay muchos. A ver, quiero ver, quiero ver corazones. Es que ayer te ya veían los cuestionados. Mira. Ah, estuvo Cachúa por acá. No te vi aquí, Cachúa. No, yo quiero mandarle saludos a Marta Estivalet. Amiga, gracias. Luego, José Hugo Durán Muñoz. Muchas gracias por hacerme, por haberme llevado a la conca sin pagar. Claro que sí. Los felicito por hacer nuestra cobertura de este excelente evento. Felicidades. Gustavo Lvera. Mira, llegan los corazones. Gustavo Lvera dice, felicidades, excelente trabajo. Ángel Fernández. Saludos. Juan Carlos Guanipa, que fue buena la preparación y logística para la visita de Stanley. Lo fue, sí. Ángel Fernández, saludos de Monterrey. Ya estaba Master John, excelente cobertura de la conca de juegos y juguetes coleccionables. Sergio Villarrutia dice, geniales como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros fue muy chido encontrarnos con muchos de ustedes. Antes de eso, Querétaro es una plaza un poco extraña que en esta conca vino a mostrar muchos de sus tesoros y muchos de ellos que aquí hay una cantidad de coleccionistas impresionante. Sí, es lo que le comentaba ayer a los chicos, le digo, parece que no, pero aquí en Querétaro los coleccionistas se esconden abajo de las piedras y eso es padrísimo porque cuando los encuentras de veras te quedas así como, ya viste todo lo que tiene, ya viste esta pieza, ya viste aquello. O sea, nada más que estábamos haciendo el en vivo de lo que traían para que firmara Stan Lee, wow, salieron unas cosas súper costosas y aquí no crean que vendían piñas, ¿eh? O sea. Estuvo maravilloso, además. Aquí todo tenía aguacate. Sí, 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 cosas rarísimas para firmar y obviamente pues te vas dando cuenta de que no, no, yo pensaba que en Querétaro iban a venir, pues unos cuantos del DF, unos cuantos de no sé, no, había gente de todos lados, hubo extranjeros llegando aquí de Estados Unidos, de Sudamérica, de todos lados, Colombia, nos encontramos gente. Que vinieran exclusivamente para ver a Stan Lee. Exacto, entonces realmente traspasó las fronteras esta convención y quién sabe cómo le va a ir al siguiente año. Son las mañanitas. Estaba diciendo Conque, Conque, le cantaron las mañanitas. Así es, es su, su, ¿qué aniversario es entonces? Pues es que yo me acuerdo que la 007 fue la última, ¿cuál fue la última del milenio? Es que hubo uno que fue Conque, la última, pero esa ya fue la última, habrá sido en 2000, la del año 2000 yo creo, entonces prácticamente son 17 años sin Conque. Saludos a René que lo vimos a Cero. Saludos a René que ahorita nos encontramos allá que fuimos a visitarlos en la otra sede. Así es, a la sede 2. Porque además aprovechamos el viaje, pónganse al pendiente de todo lo que hicimos porque sí hubo bastantes cosas que ver. Exactamente, pero bueno, ya síganos en las otras redes. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad porque pues este, nos encontramos a muchos de ustedes, Juego Amigos. Yo sé que pues ahorita pueden, tal vez estén viajando, estén en otras cosas y no estén viendo este en vivo. Pero pues esperemos que no nos lo bote en Facebook y lo puedan ver después. Pero bueno, queremos mandarles saludos a Omar Gárate y a Ilina Alejandre Gárate de Mazatlán, Sinaloa. Es Edith Sandra, Edwin Sandra de Morelos. Estaba Juan Manuel Hernández Hidalgo de aquí de Querétaro. Ah, es Edwin y Sandra. Y Sandra, ok. Después estaba Porfirio Aguilar de Irapuato. Francisco Barbosa de Querétaro. Luego Roberto, ah no, es Juan Abad Villanueva y Memo López de la Ciudad de México. Roberto Rivas y Ulises Andrade de Orden 66, México. Luego Fidel Zaya de Puebla. Yo también Abraham Hernández de Querétaro. Melani Sánchez Campos de Querétaro. Claudio Luna de Irapuato. Abigail González de la Ciudad de México. Daniel Morales de Querétaro. Eduardo Pérez de Durango. Raúl Estrada, el Tribunal de los Superhueyes de CDMX, Veracruz y Querétaro. Porque ahí está todo el Tribunal de los Superhueyes. Exacto, que es un podcast. Luego Juan Carlos Moreno, Pachuca Hidalgo. Estuvo Christopher Hernández también de Pachuca. Pablo Valencia Ruiz de Querétaro. Luis Ángel Pérez de Querétaro. Fernando Cedillo de Querétaro. Jerry Stark de Puebla. Bernardo Hernández de León, Guadalajuato. Jesús Iván Salazar de San Luis Potosí. Ricardo Romero y Luis Ángel de la Ciudad de México. Eduardo Alejandro Ramírez de Querétaro. Carlos Alberto González de Querétaro. Miguel Ángel Vázquez de la Ciudad de México. Peter Paul Ramírez Chávez de la Ciudad de México. César García Soto de la Ciudad de México. Alberto Mora de Querétaro. Mota. Ah, Mota de Querétaro. Y bueno, pues estos son algunos, porque algunos se nos fueron sin pagar, sin poder darles su tarjeta de Juego Amigo y pedirles sus datos, pero pues muchas gracias a todos ustedes que nos encontraron, nos saludaron. Sobre todo a mí el primer día que todavía no llegaba el crew completo. Sí, así es. El día de Star Wars. Pues también muchos me pararon. Muchas gracias por seguirnos, por apoyar este proyecto. Es lo más maravilloso, encontrarnos con ustedes y que nos platiquen qué están haciendo por acá. Eso es increíble. Muchas gracias. Así es, y pues, ¿qué más preguntas? Ahí está. Luz tiene ahí. Juan Carlos Guanipa, desde Venezuela. Tremenda convención, Juan Amigos. ¿Qué nivel de convención y cobertura? Este, Rey Arturo, este es Jessy, ya estamos un poquito cansados, saludos. Obed Purata, saludos desde Tampico. Francisco Mejía, saludos desde Monterrey. Ricardo, saludos desde la Ciudad de México. No, mira, cansado el día de Toy Fair, que yo así andaba así, durmiéndome en esta transmisión. En esta, que justamente este tipo de videos se empezaron ahí en Toy Fair, platicarles ya cómo está el evento, ya sentarnos y platicar con ustedes. Y esto también es como una respuesta a todos esos en vivos en los que no les podemos mandar saludos ni comentar nada, porque es imposible estarnos comunicar. O sea, no, no, se los en vivo, muchas veces, sí, saludamos y todo, pero a veces no es posible porque estamos, vete acá a este lado, vete acá a este lado, o vete acá a la entrevista. Ya viste a que él y te voltea, si tienes que seguirse. Exactamente, ¿no? Y luego que la cámara, no estás escribiendo algo en la cámara, se va por otro lado, pues, claro. Ves que Bernie tiene un síndrome de lo que le gusta. Y como no está escuchando, ¿no? O sea, como le va a decir lo que decimos. Ah, Yair Iván, Yair Iván Gutiérrez, saludos. ¡Muchos besos! Pues, ya nos tenemos que ir porque ya están casi apagando las luces, está empezando a llover, ¿no? El Gatorade. Sí, ya iba el Gatorade, ya está empezando la lluviecita, la gente está saliendo. Y al igual que la Comic Con, o sea, en cuanto termina esto, empieza el desmontaje. ¡Ay, Dios! La gente sigue trabajando ahí, pero ya no hay, ya no hay, este, este, más. Seguimos. ¿Jorge Gutiérrez, el creador de quién? De Libro de la Vida. Dile que está por, a ver si está. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, Jorge, Jorge! Lástima, bueno, pues, ahí está. El director de la película Libro de la Vida y que también hace un buen trabajo como ilustrador en otras, este, editoriales, pues, ahí está. Y ya, sin ni modo, se tuvo que ir. Igual que nosotros ya tendremos que caminar. A últimas preguntas. Ah. A últimas impresiones generales del evento, señor Ricardo. Pues, bueno, de las cosas que faltaron, yo sí, sí quiero mencionar algo. Faltaron botes de basura. Faltaron botes de basura por todos lados. Este, pero aún así, vean la, la, vean la cultura del pueblo queretano. Está limpio. Está muy limpio, salvó ese programa que está ahí. No, ya se fue. ¡Corre, ya está! ¡Corre, corre! Bueno, este... Faltaron botes de basura. Creo que la sección de venta del evento sí fue un poco pobre. Entendemos el temor que había porque, pues, es fuera de la Ciudad de México. Querétaro no es un territorio que sea muy famoso por tener convenciones y todo eso. Pues, vaya, sé que eso afectó un poco. Pero sí, yo creo que tal vez un poquito más a la zona de venta porque muchas personas como yo vienen buscando cosas que comprar. Y no precisamente yo busco cosas nuevas, ¿verdad? Sí, no, y además, este es como, como la lección para la gente que le dio como miedo. La gente que vino, le fue increíble. Entonces, apúntense a la que sigue porque esto está muy bueno. Y por todo lo demás, pues, la otra crítica que teníamos que hacer, pero esto es al diseño del edificio. Solo hay un acceso. Solo es ese acceso. Y entiendo que aquí para el lugar exista uno. No, pero ya para esta zona, en caso de un siniestro, claro, esta no es una zona de sismo ni nada. Pero, pues, siempre existe la precaución, ¿no? Entonces, pues, no es muy ágil. Si hay que hacer una vacuación de emergencia, no es como muy, este, people friendly esa parte. Sí, no, 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 ni Ricardo y Juan más friendly, no, no es muy... No, 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 sí, no. Fuera de eso, este, pues, yo espero la siguiente y a ver qué va. Sí, sí, y en realidad, bueno, pues, el sabor, el sabor final de boca, se los digo ahorita, porque vienen unos saluditos que tienen los ahí. Nada más, este, Sergio Villarrutia, ¿creen que pueda haber el otro año otra? Y, oh, sí, Samantha, yo fui y me encantó la con que volveré. Sí, definitivamente hay con que para rato. Esperemos que esto vaya saliendo cada vez mejor, cada vez mejor y que, pues, obviamente, nos vayan ofreciendo mucho, mucho más de lo que nos ofrecieron en esta ocasión. Ya por último, en cuestión mía, el recinto me gusta, me gusta mucho. Yo lo viví, lo viví intensamente, de verdad, lo disfruté muchísimo. Es la primera convención a la que voy realmente mal de una rodilla y me quedé todos los días que estuve aquí y caminé todos los días hasta que nos fuimos, no me importó, porque realmente valió mucho la pena. ¿Qué encontré? Juego Amigos. Para mí fue lo más maravilloso del mundo. La convención es increíble, pero es más increíble encontrarlos a ustedes aquí y que, bueno, pues, además ustedes nos hablan, ¿no? Y eso es así como, ya se me pone de gallinita la piel. Es padrísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el 2018 porque Juegos y Juguetes sigue y seguiremos aquí muchísimo, muchísimo rato. Así es que, pues, quédense. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, sí. Mañana hay bowl del coleccionista, o sea, y el mar, si me dijo, o sea, ven, soy todo el tiempo. Sí, no, yo me refiero a la con que. No, sí, ya nos vamos, no. Nos vemos en Conque en el 2018, sí, sí, sí. Nos seguiremos viendo todos los días el contenido para ustedes. Luz quiere el micrófono. Así de sutil soy yo. Saludos a Javier Iván Gutiérrez, a su esposa Noemí, que le amaba mucho. Besos a los dos. Luis Javier, yo también fui ahí, los vi. Muy buen evento. Muchas gracias, Luis Javier. ¿Cuándo van a ver más expos en la Ciudad de México? Puedes entrar directamente a nuestra página porque hay muchísimas expos. En la página www.juegosjuetesycoleccionables.com publicamos todos los eventos que nos mandan porque son demasiados. Ni nosotros nos enteramos de todos. O sea, si nos mandan el evento lo publicamos en el calendario de la página. Este, a Rich Melende, saludos de Tulancingo. Para mí fue una gran cobertura de Juegos Juetes y coleccionables. Muchas gracias por ese toque femenino que yo estuve atrás, Juan Carlos Guanipa. De hecho, si de repente venden los videos que están viendo al infinito, no me están viendo a mí. Es muy chistoso. Eso y muchos besos. Y gracias a todos por acompañarnos en este evento. Bueno, otra cosa importante de mencionar que se me había olvidado. A diferencia de muchas otras convenciones, ¿con qué hace protagonista al creador? O sea, en todos los demás tianguis de cómics, como son TNT, Mole, hay, antes había uno que se llamaba Poca Roca, el mismo Rock Show. El punto más importante es la venta. Y no tanto, Mole ha empezado a meter más al artista internacional, pero en Conque siempre es la estrella. Y te das cuenta que además el nacional es sumamente importante. Y hasta que ves las mesas con los dibujantes y las filas que tienen. Las filitas así, eternas. Y que además hay personas que sí leen los programas y que estaban formados para los talleres y formados para las conferencias. Eso es lo que hace a Conque lo que es, ¿no? Y lo que la vuelve la madre de las convenciones, no solo porque fue la primera, sino porque la San Diego Comic Con, por ejemplo, es Comic Con y se trata del cómic. Y también ahí la importancia que tiene el cómic y el creador es muy vasta. Claro, Comic Con está rebasada por el entretenimiento, pero aún así, eso siempre es más importante que el punto de venta. Claro, sí, pues, si le suman tantito punto de venta, estaría mucho mejor. Pero no es lo principal, como en los otros lugares donde es un tianguis, en donde pagas para entrar, ¿no? Para comprar. Y además aquí hubo mucha activación, hubo muchas experiencias para el público que por el precio de su boleto, que además estuvo competitivamente más bajo que los demás, tenían la experiencia que pudieran. Nada más había que hacer la fila. Sí, tal cual. Y es ahora la parte que decíamos, ¿no? O sea, no se vale como que quejarse de algo que te están dando dentro de un costo súper, súper bajo, ¿no? Valió mucho la pena. Estaban 670 pesos los tres días. ¿En dónde agarras eso en tres días? En ningún lado. Tres días. En ningún lado lo agarras así. Estaban 270 pesos el día individual, 670, algo así, los tres días. Por todo lo que hubo aquí, créame, conferencias fueron gratis. O sea, todo fue gratuito. Sí, había que formarte. Había que formarse. No, no, hasta la conferencia Stan Lee sí lo era, porque esa conferencia era para el público de Conque. Ya lo que, bueno, pero y aquí sí, también muchas personas no lo saben, pero pues cada artista viene con sus propias reglas. Stan Lee pedía ciertas cosas y que la venta fuera así de fotos y autógrafos y Conque dijo, tú pones tus condiciones. Pero Conque lo que pidió fue, a mí me das una conferencia. Sí, no, y además algo que fue maravilloso. Bueno, vino el actor que hace a Peter Parker en la nueva película del Hombre Araña y de la nada salió el señor Stan Lee, se sentó con él y dio conferencia con él. O sea, y eso era gratuito y él salió y dijo, ¿por qué no? Ahí están los fans, ahí está él, voy a salir con él. Y salió y ahí estuvo un rato. Entonces, ¿en dónde? Y también hay que notar estas cosas. Este tipo de eventos son demasiado elitistas. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues no todos tienen el poder adquisitivo para el tipo de mercancía que se está ahí comprando, para conocer a los artistas y todo esto. Entonces, se me hizo un muy buen detalle de parte de Conque que pusiera a la renta del público equipo de traducción simultáneo para que si tú estás en la conferencia, no tengas que soplarte a alguien que no sabe hablar inglés o que no resume bien las ideas o lo que sea como traducción simultánea y pudieras disfrutar al artista, ¿no? Si sabes inglés, no tienes ningún problema. No lo sabes, pues rentas tu apareto de traducción y ya tienes tu traducción. Y mientras no molesta a los demás. Y eso para mí también fue un acierto. ¿Y el D.M.C. estaba en el piso? Darryl D.M.C. McDaniels estaba ahí en el piso. De hecho, yo lo agarré en el piso, le compré su cómic y nos pusimos a platicar un rato. Bueno, Aragonés también estaba en el piso, o sea, no lo tenían fuera. Sí, no, esto es algo como un value add para la gente que viene a las convenciones y la gente que le tuvo fe a esta convención, pagó su boleto y vino, se les dio un extra más que a lo mejor mucha gente no pudo ver porque no se formó, porque no se esperó, porque le dio flojera esperar 10 minutos más, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que el acceso es algo que se puede mejorar como de alguna manera. O sea, Comic Con ya te manda el bach a tu casa para que llegues y ya el problema de las filas, ¿no? Pero aún así puedes hacer eso, puedes crear otro tipo de control, lo que sea. Creo que el punto más importante para mejorar la experiencia del público antes de la entrada. Digo, yo para mi pulsera de tres días hice como casi dos horas de fila y luego resultó que llegamos y decían, los que compraron por E-Ticket de este lado, los que compraron con G-MX de este lado. Y dije, ah, mira, tenemos la fila más corta, pero mi fila no avanzó casi hasta que se acabó la E-Ticket. Y aún así no avanzaba, pero era porque había dos personas revisando lo que habíamos comprado en línea, etcétera, etcétera. Y bueno, esos detalles creo que se pueden mejorar, pero en general estoy muy contento. Fue una gran conquista y estoy muy satisfecho con la experiencia. Sí, pues un saludo más o algo que tiene luz para irnos. Juan Pablo Trejo, les agradezco de corazón su gran esfuerzo para llevarnos este evento hacia nuestros hogares. Uriel Marín, qué triste que no haya historieta mexicana. Saludos. ¿Cómo no? Sí, estuvo Calimán, estuvo... Bueno, estuvo un montón. Está de todo, estuvo Joyce de Papel, este, ¿cómo se llama? Muchacho de detergente, estaba el Trapato, estaba el Monito. Y muchos que yo no conocía. Lo que pasa es que también tal vez cuando hicimos la cobertura no pasamos por todos lados porque muchos de ellos tenían así de gente y no te podías ni acercar. O sea, muchísimo. Bueno, hay segmentos que hizo Pina que eran de esos que no vieron en los en vivos, los van a ver después. Pero Pina estuvo trabajando, estuvo con los, este, con los, con algunos de los, de los dibujantes, de los dibujantes, este... Estuvo en el editorial Chespirito también. O sea, sí hubo cosas nacionales, hubo muchísimo. Hay mucha historieta mexicana todavía, pero ya no es tan, ya no, ya nadie publica como, como antes que, como en la época de los supersabios, que llegaban a todos lados. No, ya no, pero ahora hay que buscarle. Pero sigue habiendo muchísima, muchísima, este, y casi todo ahora es gratis. Y, y de hecho, el, el que haya, haya compilaciones como las Jules de Papier, este, que haya las compilaciones en papel, porque es, es un meme que todos conocemos, son historias que todos hemos conocido. Es más, ahorita les, les podemos mostrar algo de su trabajo, porque van a decir, ¿quiénes son esos de Jules de Papier? Pues aquí están, miren, son estos. Y vamos, a ver, miren, por ejemplo, estas tiras seguramente muchos las han visto en, en, en internet. Y son, y son, y son muy graciosas. Este, pues la vida de dos, la vida, inspirado en la vida real de dos caricaturistas, ¿no? Y, y ahora tenemos las representaciones, este, en hard copy, que además, pues, esto a mí, para mí vale más. Y tener al artista y poder platicar con él, es parte de lo que hace estos eventos, ¿no? Y sí, sí hay, esta es la historieta mexicana de ahora. Sí, además, no nada más hubo representación del cómic, sino también, también hubo, pues hubo participación de marcas mexicanas de muchas cosas, no solamente cómics. Y una, una ventaja muy grande es que todo estuvo al, al alcance de quien quisiera acercarse. O sea, estuvo Trino, ¿estuvo quién más? Estuvo Gis y Trino, estuvo, de, de los cómics, de los políticos, de los políticos estuvo Elguera, estuvo, estuvo, este, Patricio. El Chamuco. Estaba el Chamuco, Rius Frius no vino, pero, eh, sí estaban todos ellos. Sí, o sea, hubo muchos, hubo muchos, y valió mucho la pena, créanme. ¿Algún otro saludito, Luz? Ya no sabe, Luz. Luego Bernardo dice. Le mandamos, ¿cuá? Hola, Fanny, te mando muchos saludos. Jale juego, amigos, este. Fanny, muchos saludos, te mando yo de aquí, desde Juegos Güets y Coleccionables, desde La Conque. A Diego Rodríguez. A Diego Rodríguez, mandamos muchos saludos también. A Adrián Ruiz. A Adrián Ruiz. Y ya. Y ya. Y nos vamos. Y bueno, nos vamos porque hay que hacer baúl del coleccionista mañana. Ya. Hay que hacer maletas. Hasta ahí, hasta ahí llegamos, ¿no? Amigos, de verdad, muchísimas gracias por hacer el seguimiento de estos en vivos programas. Y compartan, por favor, todo esto para que más gente se entere de las convenciones, lo decíamos allá adentro alguna vez. No permitan que este tipo de cultura desaparezca. Ya desapareció una vez y está regresando, hay que mantenerla. Nos vemos la siguiente, muchas gracias. Que no les digan que no les cuente, nosotros no mostramos ningún video editado porque todo fue en vivo. Entonces, este, lo que vieron es lo que estaba pasando aquí. No tenemos por qué decir que fue muy bueno, muy bueno y hubiéramos mostrado otra cosa. No, así como estábamos, estaba pasando. Entonces, pues para que no le digan, no le cuenten, así como decía el monje loco, este, pues es la verdad. Bueno, Juegos, Juegos y Juegos y Coleccionables, una cobertura de un evento más. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Bernardo ahí atrás, a Luz y a todo mundo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias al Comité Organizador de la Conque también. Y este, y al bellísimo estado de Querétaro, Visit Querétaro. Sí, es como comercial. No, este, pues gracias a todos por los que lograron este evento y a ustedes por seguirnos. Nos vemos en un siguiente evento de Juegos, Juegos y Coleccionables. Gracias, Querétaro. Adiós.